Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hacer el solucionario del primer examen C-Preciclo Primera Selección 2025. Este examen fue realizado el día domingo 13 de octubre. Vamos a hacer las preguntas del curso de razonamiento matemático que pertenecen al área número 5. Bien, ¿qué carreras están dentro del área 5? Aquí está. Todas estas carreras profesionales pertenecen al área número 5. Si a ti te agrada alguna de estas carreras, puedes postular para el área número 5. Y el examen es el siguiente. Te voy a mostrar cada una de las preguntas para que puedas practicar para tu próximo examen. Aquí está. La cantidad de preguntas en total para el área 5 de razonamiento matemático son 8. Vienen 8 preguntas para el área 5. Bien, vamos a comenzar con la primera pregunta de esta evaluación. Pregunta 1 dice, en el cine 6 jóvenes se sientan en fila, en asientos contiguos. Y se sabe que contiguo quiere decir juntos, los 6 asientos van a estar juntos. Ya, entonces yo voy a hacer mi distribución de esos 6 asientos. Lo voy a hacer aquí en este costadito. Ya, 6 espacios. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya, ya tengo los 6 espacios. Bien, ahora yo voy a escoger cada uno de esos guiones. Y finalmente voy a responder quien ocupa el quinto asiento de izquierda a derecha. Ya, si me dice de izquierda a derecha, entonces esto tendrá que ser el primer asiento, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Lo que estoy buscando es quien es el quinto. Ya, empezamos entonces a ver, a leer los datos. Que dice, Manuel se sienta junto y a la izquierda de Antonio. Yo no puedo todavía identificarnos donde es el lugar de Manuel. Así que acá en un borradorcito lo voy a escribir. Ya, entonces aquí escribiré a Manuel. Manuel dice, está junto y a la izquierda de Antonio. Es decir, Antonio va a estar acá a su ladito. Ya, ahí está. Manuel está a la izquierda y junto de Antonio. Ya, correcto. Eso ya está. Ahora, ¿qué dice aquí? Hugo está a la derecha de Manuel entre José y Abel. Dice, ah, ya. Hugo está a la derecha de Manuel. Manuel está acá. Hugo está a la derecha. Entonces Hugo puede estar acá. Pero Hugo dice, va a estar entre dos personas. ¿Entre quién? Entre José y Abel. Ya, entonces, ¿qué tal si aquí lo coloco a José y en esta parte lo voy a colocar a Abel? Ahí está, ¿sí o no? Hugo está a la derecha de Manuel y además Hugo está entre José y Abel. Ya está. Correcto. Ahora, ¿qué dice aquí? Abel está justo. Abel está junto y a la izquierda de Beto. Aquí está Abel. Pero Abel dice, va a estar junto y a la izquierda de Beto. O sea, Beto tendrá que estar en esta parte. ¿Sí o no? Por último, ¿qué dice? José está a la derecha de Antonio. ¿José está a la derecha de Antonio? Sí. Ah, ya mira. Ya lo he ordenado. Entonces, acá arriba ya lo voy a colocar en mi ordenamiento. Primerito, ¿quién está? Manuel. Después, ¿quién está? Antonio. En el tercer lugar estaría José. Cuarto, Hugo. Quinto asiento, Abel. Y por último, ¿va a estar quién? Beto. Esto es mi respuesta, ¿no? El quinto lugar de izquierda a derecha. ¿Quién está? Abel. Entonces, marco la respuesta de Doris. Ahí me selecciona. Vamos a pasar con la pregunta 2 de esta evaluación. Dice, ¿cuántos colores diferentes, como mínimo, son necesarios para pintar el siguiente mapa? De tal modo que dos regiones vecinas no tengan el mismo color. Entonces, ¿qué tal si lo hacemos de esta forma? Mira. ¿Qué tal si yo esta regioncita lo pinto de verdecito? Ya, ahí está. Verdecito. Ahora, lo voy a pintar a este de acá. Ya. Ahí está. Y por último, ¿qué tal si yo lo pinto este de acá? Ajá. Casita. Ya, eso. Dos de las regiones no deben tener el mismo color, dice. A ver. Aquí tengo dos regiones. ¿Tienen el mismo color? No. Tengo dos regiones. ¿Tienen el mismo color? No. Dos regiones. ¿Tienen el mismo color? No. Estas dos regiones tienen el mismo color? No. Tampoco. Entonces, ¿con cuántos colores he llegado a eso? Con tres, ¿no? Esto no lo pinto, ¿no? Eso que quede ahí. No. Así nada más. Entonces, aquí la respuesta sería tres, ¿ya? Con tres colores. Entonces, ¿qué obtiene eso? Bien. Vamos aquí a la pregunta número tres. Dice en la tabla. Determinar, dice, la siguiente expresión. A ver, vamos a buscar. ¿Cómo hacemos? Uno con tres. Nosotros sabemos cómo se busca el valor de uno con tres, ¿sí o no? Este uno que está apareciendo primero, lo vamos a buscar en esta parte. Y el otro lo vamos a encontrar acá. ¿Ya? Esto va a ser los primeros y esto va a ser los segundos. ¿Ya? Primero, segundo. Primero, segundo. ¿Ve? Primero, segundo. ¿Ya? Entonces, buscaremos. Uno dice, vamos a buscar de acá. Aquí lo encontré. Ahora lo vas a trazar así. Ya está. Del segundo está tres. O sea, de aquí el tres. Y lo vamos a hacer una rayita. Miren, ¿qué número interseca eso en el cuatro? Es decir, uno con tres, ¿cuánto sale? Cuatro. Anoto asterisco. Cinco. Ya está. Copiamos. Asterisco. Dos con cuatro también vamos a buscar como den antes. Dos de acá. Ya está. Cuatro de aquí. ¿En qué interseca? En el tres. Allá va a ser el resultado de eso. Va a ser tres. Ahora busquemos el cuatro con el cinco. A ver, busquemos cuatro con cinco. Aquí cuatro. Y de acá cinco. ¿Dónde está intersecando? En el cinco. Allá entonces esto va a ser cinco. Finalmente tengo cinco con tres. Vamos a buscar cinco. Aquí está el cinco. Tres aquí. ¿Dónde interseca? En el tres. Ahí está. ¿Ve? Entonces aquí mi respuesta ¿cuánto va a ser? Tres. Ya. Entonces marco la letra B. Tres. Muy bien. Pasamos a la pregunta cuatro de esta evaluación. Dice determina el circuito equivalente más simple de. ¿Se recuerdan? En el área cuatro había una pregunta similar a esto de aquí. Solo hay que recordar tipos de circuitos. Tenemos circuitos en serie y tenemos circuitos en paralelo. En paralelo es así de esta forma. Serie es uno a continuación del otro. Esto es serie. Ve esto es serie. Mira ve. Paralelo, 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 paralelo. Y esto de acá que es serie. Entonces anotamos. Ya. Mira. Este de acá. R y Q. ¿En qué están? En paralelo. Cuando están en paralelo se usa el conector O. Entonces ¿qué voy a decir? Este valor es equivalente a R, O, Q. Ahí está. ¿Sí o no? Sí. Pero este grupito con este Q. ¿De qué manera se junta? Mira. Una redita. Ve uno a continuación del otro. ¿De qué forma es? De serie se está conectando. Y cuando se conectan en serie. Se usa el conector I. Ya. Y anotaré ese Q ahí. Listo. Ahí está ese Q. Muy bien. Todo eso yo lo voy a encerrar con un corchete. Ya. Ahí está el corchetecito. Perfecto. Todo este de arriba. Todo este de acá. Está en este corchete de ahí. Ahora voy a analizar la parte de abajo. Mira. Y lo voy a marcar con un color. ¿Qué colorcito lo marco? Ya. Celeste. Celeste. Este de acá abajo. Ahora yo voy a escribir. Mira. Voy a escribirlo. Este P. Lo anoto acá. Ah. Mira. Antes de eso vamos a hacer lo siguiente. Este color naranjadito. Con este azul. ¿De qué manera se están uniendo? De manera paralela. O sea. En paralelo. Y cuando es en paralelo. ¿Qué conector se usa? Se usa el conector O. Ya. Naranjado. O. Celeste. Y el celeste. Viene acá. En el celeste. Tengo al P. Ajá. Sí. Tengo al P. Luego este P. Con este grupito. ¿De qué manera se junta? En serie. O sea. Voy a utilizar el conector I. ¿Ya? Ahora este grupito. De acá. Estito. Ya lo voy a hacer. Con este color plomito. También. Ya. Ahí está. Este grupito. ¿En qué está? En paralelo. Y cuando está en paralelo. ¿Qué voy a usar? El conector O. Entonces. Sería menos Q. O negación de Q. O. P. Ahí está. Este plomito. Es este de acá. Y listo. Ahí se acabó. Lo encierro. Ya está. Todo este gráfico. Es todo este de acá. Ya. Esto es el equivalente. Entonces. Ahora vamos a trabajar. Vamos a recordarnos. Lo que has practicado. Mira. Todo esto. Todo esto. Aquí será igual. Esto es absorción. Mira. Aquí está I. Y aquí está el O. Aquí está Q. Y acá adentro. Otra vez. Está el Q. Todo esto. Aquí es equivalente. A Q. Si o no. Es una propiedad. ¿No? Ya. Este O. Lo copio para acá. Ahora aquí. Nuevamente. Vamos a analizar. Esto es I. Y adentro está O. Esto es P. Y adentro está otra vez el P. Ah. También es absorción. ¿Si o no? Entonces. Todo esto. ¿Qué va a salir? P. Mi respuesta. Va a ser Q o P. O es paralelo. ¿Si o no? Buscamos paralelo. Q o P. ¿Dónde estará? Q o P. Q o P. O. Aquí está. Q o P. Entonces. Marco la letra D. ¿Por qué marco esto? Porque esto es en paralelo. ¿Y cómo me doy cuenta que es paralelo? Porque esto es O. ¿Ya? O. Serie es I. Serie es uno después del otro. Así como este de acá. ¿Ya? Muy bien. Vamos a pasar a la pregunta número 5 de esta evaluación. Y aquí está la pregunta 5. Sosimo desea acercar su terreno rectangular cuyo perímetro es m al cuadrado menos 3 m menos 4 metros. Para lo cual necesita m más 1 estacas. ¿A qué distancia debe colocar las estacas? Dice no. Ya. Acá hay algo muy interesante que tú tienes que recordarte. Quizás la fórmula te vas a olvidar y si te olvidas puedes usar este ejemplito de ayuda. Mira. Un terreno rectangular es una figura cerrada. La figura cerrada más fácil es un circulito. Ahí está el circulito. ¿Ya? Y qué tal si a esto, no sé, pues yo le voy a dividir, a ver, en 4 partecitas iguales. ¿Ya? Y digo que cada uno de estos va a medir 2 metros. Ya 2 metros. Ya 2 metros. Estos azulcitos son estaquitas. Ya son estacas. Entonces, como aquí me habla del perímetro, me habla de la cantidad de estacas y la distancia entre estacas. Entonces, ¿qué te parece si yo calculo la distancia entre estacas? Acá noto ya. Distancia entre estacas. ¿A qué es igual? Yo sé que es 2, pero ese 2, ¿cómo calculo? Mira, si tú sumas todo, sería el perímetro, ¿no? ¿Cuánto es el perímetro? La suma 2 más 2 más 2 más 2, 8. Ya, entonces acá sería 8, ¿sí o no? ¿Entre quién me sale entonces 2? ¿Qué es la distancia entre estacas? Entre la cantidad de estacas. ¿No? Entonces, mejor acá lo vamos a hacer así, ¿ya? Esto va a ser el perímetro. Y el de abajo, número de estacas. ¿Cumple? Sí, sí, cumple. Mira, la distancia entre estacas, ¿cuánto es? 2. Ahí está, 2, ¿sí o no? Perímetro, 8. ¿Cuántas estaquitas hay? 1, 2, 3, 4. ¿8 entre 4 me da 2? Sí, ah, ya. Mira, entonces, para calcular la distancia entre estacas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dividir perímetro entre número de estacas. Y eso me está dando perímetro, número de estacas. Es decir, hay que dividir esos dos valores, ¿ya? Entonces, lo vamos a dividir en esta partecita. Mira. Hay que calcular cuánto es m al cuadrado menos 3m menos 4. Todo entre ¿quién? Entre m más 1. ¿Y cómo se divide esto? Tú esto lo has hecho en el curso de álgebra, ¿sí o no? Has hecho tus divisiones por el método de Horner, por el método de Ruffini, ¿no? Sí. Entonces, hay que dividir, ¿ya? Pero esto se puede hacer por Horner. A ver, vamos a hacerlo por Horner, ayúdame. Vamos a hacerlo por Horner. Con Ruffini también sale. Ya, pero yo lo voy a hacer con Horner, ¿ya? A ver, ¿cómo era? Coloco los coeficientes, ¿no? Sería 1, menos 3, y luego menos 4. Y luego hago la raíta, ¿no? Y acá hacemos la raíta para acá, y esto para acá. Muy bien. En esta parte voy a anotar los coeficientes de acá, del denominador. ¿Quién es el coeficiente del 1? Ah, viene para acá, 1. Y luego acá se cambia de signo, ¿sí o no? Si esto es más 1, ¿qué viene acá? Menos 1. Listo. Y esto lo trazo. Ya. Y luego aquí se traza, ¿no? ¿Y quién te dice dónde vas a trazar? El exponente del denominador. ¿Qué exponente tiene este m? 1. Entonces, después de un numerito, trazas eso. Ya. Muy bien. Y hacemos lo que tú ya sabes. ¿Cómo es? 1 entre 1, 1. 1 por el menos 1, menos 1. Luego, ¿qué se hace con esto? Se suma. Menos 3 menos 1, menos 4. Ese menos 4, divídele entre 1. ¿Cuánto es? Menos 4. Ahora, esto multiplícale por menos 1. ¿Cuánto es? 4. La suma de esto es 0. Es decir, esa división es exacta. Claro. Igualito que acá. ¿Ve esta división es exacta? Sí. Allá. Es decir, esta división es exacta. Por eso esto sale 0. Y esto, ¿cómo se llama? Este es el Q de X. O sea, este de acá es igual a qué? A la distancia entre estaquitas. Pero, tú ya sabes cómo hacer eso, ¿sí o no? ¿Qué te ha dicho tu profe? El Q de X es igual a qué? Copio los coeficientes. 1 y luego menos 4. Aquí, ¿qué se coloca? M. Y listo. Ya está B. Número de esta acá sería M menos 4. ¿Sí o no? Entonces, marcaré la letra D. Ya marcamos la letra D. Muy bien. Y eso sería la respuesta. Sigamos avanzando ahora con la preguntita número 6. ¿Qué dice el 6? El médico recetó a Roxana tomar 3 pastillas de complejo B cada 6 horas. Si Roxana empezó su tratamiento el domingo a las 7 de la mañana, dice, ¿no? Y su tratamiento terminará cuando en total haya tomado 69 pastillas. En qué día y a qué hora termina su tratamiento, dice, ya, anoto los datos, ¿ya? ¿Cuándo ha iniciado a tomar su pastillita? Aquí está. Aquí está. Aquí está. Domingo, dice. Listo. Listo. Empezó el día domingo a las 7 de la mañana. ¿No? Listo. Ahora tengo unos datitos. Tres pastillas. Eso de tres pastillas, ¿sabes qué cosa es? La dosis. Dosis, tres pastillas. Ya está. ¿Qué más dice? Cada seis horas, ¿no? Eso se llama tiempo unitario o tiempo entre cada pastilla. ¿Cuánto es, dice? Cada seis horas. Ya está. Nada más. Ahora me dice otro datito. ¿Cuántas pastillas ha tomado en total? Número de pastillas en total. ¿Cuánto es? 69. Ajá. Listo. Nos pregunta en qué día y a qué hora termina su tratamiento. Ya. Imaginenmonos que todo esto, no sé, me salga, por ejemplo, 24 horas. Ya, en 24 horas se acabó todo. Se ha iniciado el domingo a las 7 de la mañana. Y 24 horas ha demorado su tratamiento cuando finaliza el día lunes a las 7 de la mañana, ¿sabes? Claro, ¿por qué? Porque tiene que pasar 24 horas. Algo así. O sea, yo necesito saber el tiempo total del tratamiento. Y para eso hay una formulita que tú ya debes saber. ¿Cuál es esa formulita? La formulita dice así. El número de pastillas es igual a quién? Es igual a la dosis. ¿Por quién, ah? Por el tiempo que dura el tratamiento. ¿Entre quién? Entre el tiempo unitario. A eso lo vamos a agregar 1. Tenemos creo que todos los valores, ¿sí o no? El número de pastillas, ¿cuánto es? 69. Dosis, ¿cuánto es? 3. El tiempo del tratamiento no lo sé. El tiempo unitario, si sé, ¿cuánto es? 6. Y esto es más 1. ¿Cómo tendría acá? Yo podría simplificar, ¿no? Tercia 1. Tercia 1. Tercia, ¿cuánto sería? 23. Es decir, el 23 es igual a quién? Al t sextos más 1. Este pasa aquí a restar, sería un 22. 232 es igual a tres sextos. Por lo tanto, el tiempo acá va a ser igual. 6 por 22. 6 por 2 es 12. Llevamos 1. 6 por 2, 12 más 1, 13. Ah, me sale 132, ¿qué? Horas. Es decir, a este domingo, 7 de la mañana, ¿qué le vamos a sumar? 132 horas. Ya, hay que sumarle 132 horas. Y con eso, vamos a llegar a la respuesta. Bien, lo voy a hacer en esta partecita de acá. Dice, él empezó el domingo a las 7 am. ¿No? Luego estaría el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿no? Ya. Ahora, a este 7 de la mañana tengo que sumarle 132 horas. Mira, del domingo ya han transcurrido 7 horas. Sí. ¿Cuántas horas falta para terminar el domingo? El domingo tiene 24 horas y ha pasado 7. ¿Cuánto me faltaría? 17. El lunes, ¿cuánto tiene? 24 horas. Martes, 24 horas. Miércoles, 24 horas. Jueves, 24 horas. Sumamos 4 por 24 más 17. Todavía no llega a 132. ¿Cuánto falta para 132? 19 horas. Ah, ya. Es decir, 4 por 24 más 17 más 19. ¿Cuánto me va a dar? 132. ¿Y cuándo he terminado entonces? El viernes a las 19 horas. Y viernes a las 19 horas, ¿qué hora será entonces? 19 horas son las 7 de la noche. Entonces, mi respuesta sería A. Viernes a las 7 p.m. Ya, eso sería la respuestita. Ya pasamos a la pregunta número 7. A ver, de esta evaluación. ¿Qué es lo que dice la 7? Se define la operación triangulito, dice, ¿no? Para dos números reales positivos, como la inversa de la suma de las inversas de dichos números. Determina la inversa de. Ah, ya. De todo esto, dice, hay que calcular su inversa. Antes de eso, yo tengo que escribir la regla de correspondencia. ¿Ya? Entonces, lo voy a anotar a casito. Mira. La regla de correspondencia puede ser así. A, triangulito B, ¿es igual a quién? Acá me dice, mira, vamos a ver. ¿A qué es igual la regla? Acá dice B, la inversa. ¿La inversa cómo es? 1 entre algo así o no. ¿Ya? ¿La inversa de quién? De la suma de las inversas de dichos números. ¿De qué números nos habla? De A y B. O sea, acá va a estar la suma de las inversas. 1 entre A más, 1 entre B. Ah, ya. Este de acá es la regla de correspondencia de esto. Ya, entonces, ¿cómo hacemos eso? A ver, vamos a trabajar. Él viene acá en carita feliz, ¿no? A por 1 es A. B por 1 es B. A por 1 es A. Ahí, entonces, yo voy a tener A más B. Y luego acá se va a multiplicar, sería A, B. ¿Sí o no? Sí. Ahora esto es 1 entre 1, ¿no? Y haces tus extremos y medios. A por B por 1, ¿cuánto es? A, B. Y abajo tendríamos al A más B. Ah, ya. En resumen, entonces, la regla de correspondencia del A triangulito B, ¿a qué va a ser igual? A, B entre ¿quién? Entre A más B. Ya, nada más. Teniendo en cuenta esto, entonces, yo puedo saber ya los valores de 3 triangulito 4 y de 4 triangulito 4, ¿sí o no? Sí. Ya, a ver, vamos a hacer. Lo voy a hacer en esta parte. A ver, del 3 triangulito 4, ¿cuánto será? Obedeciendo la regla de correspondencia. ¿Qué dice? Multiplico 3 por 4, 12. Abajo es la suma, 3 más 4, 7. Ah, ya. Este de acá me sale 12 séptimos. Este de abajo, ¿cuánto sale? 12 séptimos. Ya, casi te anotaré ya. 12 séptimos es el de abajo. El de arriba es 4 triangulito 4. A ver, 4 triangulito 4. ¿Qué dice la regla? Multiplicamos 4 por 4, 16. Abajito la suma, 4 más 4, 8. 16 entre 8, 2. Ah, ya. Entonces, el de arriba, ¿cuánto va a ser? 2. ¿Cuánto es el valor de esto? 12 séptimos al cuadrado, ¿cuánto es? 12 al cuadrado, 144. 7 al cuadrado, 49. Ah, mira. El valor de todo esto, ¿cuánto me sale? 144 entre 49. Pero a ti te está preguntando por la inversa. Y la inversa de 144 entre 49, ¿cuánto es? Se le invierte, ¿sí o no? O sea, la inversa va a ser 49 sobre 144. ¿Ya? Y eso, ¿dónde está? En la letra E. Muy bien. Entonces, acá en la pregunta 7 nos sale la letra E. ¿Ya? Llegamos a la última preguntita de esta evaluación. Dice, determine el valor de X si se sabe que la suma de las cifras de R, ¿cuánto es? 120. Ah, mira. Esto es una pregunta que corresponde al tema de razonamiento inductivo y deductivo. Y la recomendación aquí es lo siguiente. Vamos a empezar por lo más pequeño. Por los casos más fáciles. Y hay que hacer el análisis de tres casos, por lo menos. ¿Ya? Empezaremos por los casos más fáciles. Mira. Acá dice que hay X cifras, acá hay X cifras. El caso más fácil sería cuando este X fuese 1, ¿sí o no? Una cifrita, una cifrita. Fácil, ¿no? Ya. Entonces, así empiezo. Cuando X es igual a 1, ¿cómo será el valor de R? Es decir, una cifra, esto solo sería 6, ¿no? Sí, ya está. Por, de aquí, una cifra nomás. ¿Y cuál escojo? ¿El 3 o el 4? Vas a escoger el último, ¿ya? O sea, el 4. 6 por 4 es 24. Te está pidiendo la suma de cifras. Ah, ya. Entonces, yo voy a anotar acá. La suma de cifras, ¿cuánto me sale? 2 más 4, 6. Ah, ya. Cuando X es 1, la suma de cifras me sale 6. Muy bien. Ahora voy a hacer cuando X es 2. A ver, ¿cómo será el valor de R? Dos cifras, o sea, 66. Por dos cifras. ¿Quién sería? 34. ¿Cuánto es 66 por 34? 2.244. ¿Ya? Pero a ti te está preguntando por la suma de cifras. A ver, sumemos las cifras. 2 más 2, 4. Más 4, 8. 8 más 4, 12. Ahí está. Listo. Voy a hacer un casito más. A ver, un casito más voy a hacer. Cuando X es igual a 3, ¿cómo será el valor de R? O sea, 3 cifras de acá, 666. Por, de aquí, 3 cifras. ¿Quién sería? 3.334. ¿Cuánto es el producto de esto? Es 222.444. Pero te está pidiendo la suma de cifras. ¿Cuánto es la suma de cifras de todo esto? Ah, va a ser 18. Ya está ahí nomás. Ya está ahí nomás. Y aquí te lo voy a escribir de manera resumida para que ya puedas sacar tus conclusiones. Mira. Cuando X es igual a 1, ¿cuánto me sale la suma de cifras? 6. Cuando X es igual a 2, ¿cuánto me sale la suma de cifras? 12. Cuando X es igual a 3, ¿cuánto me sale la suma de cifras? 18. 18. X que representa la cantidad de cifras. ¿No? Pero, acá te está preguntando que calcules eso, la cantidad de cifras. Ah, o sea, este que yo no sé cuánto será. Pero sí te está dando algo. ¿Qué te está dando? Que la suma de cifras es 120. Ah, ya. O sea, este de acá dice que tiene que ser 120. ¿Cuánto será X? Y acá seguro tú ya te has dado cuenta, ¿no? Acá ocurre algo interesante. Mira. 1, 2 y 3. Este 6, ¿sabes cómo salió? 6 por 1. Este 1, ¿de dónde copias? De acá. El 12, ¿cómo sale? 6 por 2. Este 2, ¿de dónde copias? De acá, de la cantidad de cifras. El 18, ¿cómo sería? 6 por 3. ¿Por qué 3? Porque hay 3 cifras. Entonces, ese 120 ha salido un 6 por algo. O sea, por la cantidad de cifras. Yo no sé cuántas cifras hay, ¿no? Hay X o no. Entonces, para no equivocarnos, mejor acá lo escribo así. Lo escribo así. 6 por X. O sea, el 120 tiene que ser igual a 6X. Ya casi lo anotamos. ¿Cuánto sería el valor de X? 20. O sea, cuando aquí tengo 20 cifras y 20 cifras, la suma de cifras de todo, ¿cuánto va a ser? 120, ¿no? Entonces, marcaré la clave E, ¿ya? Muy bien, estimados amigos, hemos culminado con el desarrollo de este solucionario. Espero se haya podido comprender. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden hacerlo en los comentarios. Gracias por su atención y será hasta otro video.